Amalia 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 Vamos a bailar y a pasándolo bien A ver Que te como y te como y ay que te voy a comer Esa carita tan bonita parece que ronda miel Parece ronda miel Que te como y te como y ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe Que me parece de crepe Que te como y te como y ay que te voy a comer Tu y tan enamorado, tu y tan enamorado De tu manera de ser Que te como y te como y ay que te voy a comer Que te quiero y te quiero y que ay que te voy a querer Que yo te quiero con locura y tu me quieres también Y tu me quieres también Que te quiero y te quiero y que ay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Que te quiero y te quiero y que ay que te voy a querer Tu y tan enamorado, tu y tan enamorado De tu manera de ser Que te como y te como y ay que te voy a comer Que te miro y te miro y que ay que te voy a mirar Son su ojito donde miro, son los espejos de la mar Son los espejos de la mar Y que te miro y te miro que ay que te voy a mirar Y es tu belleza tan divina que no se puede comparar Que no se puede comparar Y que te miro y te miro que ay que te voy a mirar Si te han enamorado, si te han enamorado De tu manera de ser Que te como y te como y te como Que ay que te voy a comer Que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño por el pensamiento y me llevamos de cuenta Me llevamos de cuenta Y que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño que somos felices y que nada nos separará Que nada nos separará Y que me gusta, me gusta, que ay que me gustará Si te han enamorado, si te han enamorado De tu manera de ser Que te como y te como y te como Que ay que te voy a comer ¡Ale! ¡Ale!